Pero bueno, gladiadores, ¿están listos para ver el buzón de sugerencia? Pero no cualquier buzón de sugerencia, el de la gente, el público también opina, el público también sugiere y además de eso, critica en nuestro buzón, miren. Buzón de sugerencia, buzón de sugerencia. ¿Qué sugerencia le daría a Calle 7 usted? Va a escribir aquí, hay que escribir a la sugerencia. Ok, ya estuvo su sugerencia, ¿está segura? Sí. Sí, al buzón de Calle 7. Perfecto, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. ¿Cómo me le va, madre? ¿Todo bien? Denme un besito. Trabajando. Con el celoso de mi marido. ¿Quién se llama su esposo? No, mejor ni lo digamos, ¿no? Mejor. Ok, ahora sí, póngala aquí su sugerencia. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo en el amor. Me siento solo, no tengo a nadie. Perfecto. ¿Cómo, cómo, cómo me dices? Estoy simpático, chula. ¿Me veo churro? ¿Y en la tele cómo me veo? Gordo, feo. Gordo, feo, ese. ¿A dónde lo mata el tío? La mía de picarona. Ahí va bien. Ok, gracias. Dame un besito. Gracias. No, ni me vas a pillar la boca. Ok, listo. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Mita, mía! ¡Ay, ay! Aquí está, aquí está. ¿Cómo me le va, señora? Hola, José, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Roxana Castedo. Simpática. Muchas gracias, ¿usted también? Señora bonita. Gracias. ¿Qué le iba a desañar a venir a mirándole? Oye, sí, sí, ¿para qué era ese buzón? Quería saber yo. Estamos pidiéndole a la gente que escriba sugerencias. Ah, qué bien. ¿Usted se anima? Pero claro que sí. Pásame la hojita. Perfecto. Oye, ¿usted estaba esperando ahí el buzón? Claro, yo andaba comprando todas mis cositas por acá, para la casa. Y decía, ¿qué es para ese buzón? Voy a ir a quejarme de que muchos lloran a la de carne. Bien. He ido la primera y la tercera, hoy todita la prueba he ido también. ¿Se anima usted a escribir una sugerencia, Cachacete? Claro. Ah, ah, mira aquí. ¿Puedo probar? No. ¿Puedo probar usted? Sí. ¿Cómo yo? Oiga, riquísima. ¿Este en cuánto está? La amiga, incítale, pe. ¿Por la amiga? Ahí por ahí está, con usted. ¿Va a ver la amiga? Oiga. Todo Bolivia está viendo esto. Sandía, 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 Díaz Boliviano, bien jugada como el tío José. Acérquese por acá, Sandía. ¿Quién está buscando, Sandía? Ahí está, gracias. Ahí está, gracias. Sí. Gracias, gracias. ¿Usted se anima a dar una sugerencia al programa? Claro, un poquito y a lo que se... Ok, perfecto. ¿Qué es lo amarillo? ¡Abro! ¡Está listo! ¿Lo estás tratando todos los muchachos ahí? Sí. Sí. Ya. Es bueno. ¿Quiere mandar un saludito a alguien? Claro, pueden saludar. ¿A quién quiere saludar? Mi marido va a mirar ahí en calle 7 y se va a saludar. ¿Qué se llama su marido? Emilio Nogales. Emilio, señor Emilio. Mire con quién estoy acá, con esta mujer guapa. ¡Chao, amor! ¡Chao, amor! ¡Nos vemos! ¡Chao! Vamos, chao, chao. Oiga, usted no escribió sugerencias. ¿Ya escribió? Ok, perfecto. Gracias, nos vemos. Hola, madre. ¿Cómo está? Soy su fan. ¡Ay, qué lindo! Gracias. ¿Cuál es su nombre? Marta. La señora Marta. ¿Usted se anima a escribirme aquí algo para los muchachos? Lo que usted quiera. No sé hacer besos, después de hacer los propios. ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Qué bueno, gracias! Vamos a sacarlo. ¡Ay, de rico! ¡Están siendo! ¡Es premio! Mamá esa, mamá, abuelita. Ya que me toque el premio, ¿ya? ¿Quién le toque el premio? Un muchacho de esos. ¿De cuál? Oiga, ¿a cuál gustaría Ricky? ¿A cuál de los muchachos? A usted. ¡Ay, mío! ¡Perfecto! Bueno, vamos entonces. Voy a bautizarlo al tío José. ¿Saben cómo? ¡Como el tío del pueblo! ¡Ay, Belén! No le fue bien. Me gusta cómo la gente lo recibe en las calles. Pero mal que la gente se anima a escribir, aunque un poquito de miedo también me da. La gente escribió, está aquí en este buzón del pueblo. Vamos a leerlo, vamos a leerlo, vamos a leerlo con mucho cuidado. A ver, Anita, por favor, léalo antes. Chicos, gladiadores, el pueblo lo dice. La gente en las calles, la gente en las calles se manifiesta. A ver. Y escribieron, chicos, váñense y entrenen. ¡Eso es correcto! ¿Será que el olor se siente a través de la tele? ¿No? Anita, no hay ninguna falacia, no hay ninguna ventina. En un ratito, un ratito, pero hay alguien que está haciendo meditación en ese momento. ¡Cámbiame la música, el tinte del estudio! ¡Cámbiame la música, el tinte del estudio! ¡Entra esta noche aquí en calle 7! Oye, acaso uno no puede estirar antes de competir. ¿Ah, cómo? Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Uno no puede estirar antes de competir? Ah, claro, eso. No estire tanto porque... Recibándola en la igle. ¡La igle! Se ve muy bien. Lo dejamos ahí. ¡Ay, señor! Vemos que está con mucho trabajo, está estresado. Oiga, el uniforme, es como la vincha, ¿vio? Se pone el uniforme y cambia el otro. Y cambia el otro. Bueno, vamos a seguir, Moirita, con el buzón. A ver, a ver. A ver. Que se bañen el tren y le digan. Sáquenla a Luna. Hace dar pena al público. ¡Ay, señor, señora! Luna, Luna, sí, me parece muy bien. A ver, a ver, otro, otro, otro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, saque, 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 saque! A ver, ¿qué dice este? Pero, ¿cómo? Que va... Que están un poco mezcladas las veces. Dice. Pero dice que bailen bien los chicos y chicas. Bueno, que bailen bien, dice no, pero bueno. Que bailen bien, chicos, bailen bien, que el público quiere verlos más animados. Es que es una vergüenza porque cada día no está bailando. ¿Qué es el público, Moira? La Karen Altim. ¡Ay, cha, cha! ¿Será que quiere Karen? La Karen Altim. Muy bien. Le mandamos saludos a la familia que escribió. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, a ver! ¡No, al Kevin! ¡Vamos, amarillo! ¡Ay, no! ¡Pero Kevin! Sí, lo siento que estamos ayudando, que la gente te quiera, te apoye, pero... Todos en algún momento somos como Kevin. ¡Hashtag no, Kevin! ¡Ay, qué mal! A ver, ¿este? Espero no leer un hashtag, no, Moira. ¡Siguiente! ¡Estamos leyendo al pueblo! ¿Qué dice? Rubén, te dije, yo bailo mejor. ¡Epa! A ver, ¿qué dice ahí? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No está! ¡Ese es el que más me gustó, atención! ¡Mire! ¡Que desfile Anita en bikini! ¡El público lo pide! ¡Señora, no sabe lo que pide! Anita, usted es catalogada como la reina del pueblo. Y si el pueblo lo pide, usted va a tener que desfilar en bikini. ¡Micro, micro, micro bikini! ¡Vamos, equipo amarillo! ¡Son los mejores mensajes de apoyo! ¡Qué lindo! ¡A ver, Anita! Queremos agradecerle al doctor que escribió esta sugerencia. No le entendimos, pero le agradecemos. ¡Yo soy doctora! ¡Le voy a... ¡Le voy a decir! Chicos, déjen de actuar mucho. ¡Dejen de lloriquear! El programa es bueno, pero lloran 100%. ¡Ah, lloran con doctores las sugerencias! ¡Fue chico! Pero bueno, parece receta, ¿no? ¡Vamos a ver qué más! ¡Como el acta médico! ¡A ver qué dice Moirita! ¡Que Luna compita! ¡Luna está popular con el público! ¡Oiga, sí! ¡Luna compita! ¡Por favor, que se vaya Yanique, huelva Hiroshi, el mejor campeón! ¡Ah! ¡Aplausos Hiroshi! ¡Aplausos Hiroshi!